Sister Olga, ¿con qué cariño nos recibías en la gran familia de Pax? Tu delicadeza, tu atención, tu cariño y sobre todo sabías de la gran amistad que tenía con tu hermano Ernesto. Ya te has encontrado con él en el cielo y estarás celebrando a Santa Rosa. Mi oración, mi compromiso, mis condolencias para nuestro querido Padre Roberto, para las Sisters, para toda la familia que en Pax Televisión siempre nos reúne para la oración, para la amistad, para las obras de apostolado. La partida de los seres queridos entristece el alma. Y ya lo dice el apóstol, no hay palabra de consuelo, solo la que brota de Jesús y la oración de la Iglesia que mitiga nuestra pena. Paz en el alma de nuestra hermana Olga, descanso en la sepultura y que goce del cielo con la Virgen y los bienaventurados. Su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, participen del Reino Eterno. Amén. Yo me levanté muy temprano un día y le dije, quiero estar a solas contigo, quiero abrazarte, quiero apoyar mi cabeza en tu regazo, quiero sentir algo especial, algo que sé que tú estás conmigo. Y entonces me fui al sagrario y encontré a una señora y le digo, yo te dije que quería estar a solas contigo. Se levantó la señora y me quedé a solas con él. Y me acuerdo que el sagrario del colegio estaba a una altura así. Entonces yo me he acercado y dije, ven, 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 que quiero abrazarme a ti, que quiero estar cerca de ti, quiero abrazarte, quiero apoyar mi cabeza, quiero que tú me caricies. Entonces, ¿sabes cuál fue su caricia? Sentir que desde acá arriba entraban estrellas, 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 chiquititas, estrellitas que hacían... Me pasaron hasta los pies, hasta los pies, de la punta de la cabeza hasta los pies, sentí una electricidad que yo veía, yo veía, estaba con los ojos cerrados y yo veía estrellitas. Intensamente lo puedo recordar. Yo creo que el regalo para mí es seguir sintiendo la paz y aceptar con humildad las cosas que me vienen. El Señor nunca nos abandona, nunca abandona a las personas que le decimos sí al Señor, a las personas que dejamos todo por Él. Porque Él es el que nos está llamando y esta vida, ¿esta vida qué es? Se termina. La vida eterna está cerca de Él. Eso es lo que yo creo que esa es la felicidad. Esa es la felicidad que poder decirle gracias Señor porque un día te fijaste en mí. Te fijaste en mí y gracias porque te pude decir sí. ¡Suscríbete al canal! Solo a ti pertenezco, mi Rey, y a ti yo me ofrezco, tu corazón amante. Me llamo así constante, y en tu dulce morada, ya no deseo nada. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, 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 yo te pertenezco. Oh, mi divino amante, visítame constante, mi corazón encía, llevarte cada día. Eres único amigo, y quiero estar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo a ti, solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, yo te pertenezco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!